Ustedes, Gilberto Correa. Me paralizaba Venezuela. Mañana es el Miss Venezuela, no puede ser. Yo estoy concursando en el Miss Venezuela, es mañana. Era Carmen Victoria Pérez, era el glamour, era... O sea, es pertenecer a lo más hermoso de Venezuela. Era una cosa bellísima. Entramos por una caja de sorpresas y salíamos por el otro lado. Habían payasos, circo. O sea, era una magia. Y aquí tienen a Miss Nueva Esparta, señorita Inés María Calero. ¿Por qué tú eres un icono de Venezuela? Porque fui Miss Venezuela en la época más hermosa del Miss Venezuela. Donde todo era bonito, donde en mi año yo no vi... Que se rompen el vestido, que se esconden el zapato, que... Yo no vi nada de eso. Obviamente una competencia como cuando tú vas a competir porque tú quieres siempre ganar.